¿Es estar en el escenario, aunque esté sola, está él, respirando con vos en el piano? Feliz, por favor, te olvidas, olvidate, como dicen los chicos. Olvida. Y aparte un compañerazo con vos. Y mi hermano. Que es conciso, están amalgamados mucho. Hace 30 años, a mí me esforzada palabra, no me sale. Hace 30 años que nos conocemos, no, 32. Hace 30 que nos declaramos hermanos del alma, de la vida. Y soy la madrina de sus hijos, o sea, la madrina de su hija Violeta, pero soy la madrina adoptiva de Agustín, que lo vine a hacer. Y lo que nos pasa con Jorge es que tenemos la misma, hablando de cuna, la misma cuna. La misma escuela. La misma escuela, el mismo código de familia. Entonces, no hace falta más que entrar a la escena. Y mirarse. Y mirarse. Y entenderse. ¿Cómo? Como un papel de cada cambio. Y eso es maravilloso. Sí. Y transitarlo es, mirá que tenemos escenas de amor y qué sé yo, es de... Nos tiramos como una pileta de agua trivia. Y de placer. Y de placer, y de placer. Y de placer. Y cuando hay algún problema técnico, dices yo, los dos estamos... Viste, no es que uno se dio cuenta y el otro no. Estamos los dos... Ya están los dos ahí involucrados en lo que pasa. Sí, sí. Y con Néstor Paniglia, que es un compañero con el que trabajamos en el 91. Y nos reencontramos ahora con esto y que fue también muy hermoso. Genial está. Está bárbaro. Genial. No es muy fácil lo que tiene que hacer porque encarnar tres personajes que aparecen como excusa para contar algo de Mansi y a veces es parte sin caracterización y eso a veces es... ¡Uy, qué hueso! Tiene que ser alguno. ¡Qué hueso! Y sin embargo lo disfruta y está bárbaro. Un Aníbal Troilo que parece gordo y no es gordo. Pero se puso él la piel y esa piel y se ve. Es maravilloso. Nosotros tenemos una pregunta clásica que ya nos caracteriza a nosotros por llamarnos a Japú Argentina. No, no soy. No, no, por si acaso. No es esa. Ni la primera vez. No, tampoco. No, no, no. La primera vez no la puedo contar. No, porque, por favor. Y la última. Y la última tampoco. Y la última tampoco. No, esta pregunta es así, muy comunica a nosotros. O sea, nosotros transmutamos el significado de Japú. Que sacaste el sombrero. Entonces, vos, hoy por hoy, ante una situación, persona, de toda tu vida, toda tu carrera, hoy te sentás y decís, bueno, me saco el sombrero ante quién o qué. Te maté. Ah, le mataste. Te maté. No necesariamente tiene que ser alguien. Puede ser un maestro, una técnica de teatro, los alumnos, una situación social. Porque hay varias respuestas que son todas varias, ¿no? Pero vos decís, bueno, hoy me siento acá y hoy me saco el sombrero ante... No, yo, además de sacármelo con ustedes, que me parece que es un emprendimiento maravilloso. Córtalo ahí, entonces. Un reportaje y córtalo ahí. Va, promo. Claro. Yo soy muy, debe decir, Japó. Ante escenas que salen bien. Ante... El otro vez hicimos una jornada solidaria allá en la radio Metro, donde fui a la noche y a la mañana siguiente. Viste que se hacen unas cadenas. Japó, Verán y Cunesófita, Metro. Me encontré con... Me encontré con... Manu Lozano. Ah, Manu. No, Manu, Manu. Manu, sí. De la fundación, sí. Sí, el chico de Divina. El que fui a decirle, Japó. Y antes de que yo le dijera, Japó, él me dijo, Japó. Que me quería, que me adoraba. Yo soy muy de eso, porque así como me sacan las cosas que se hacen mal, cuando se hacen bien las cosas a mí me provoca decir Japó. Debo confesar que me gusta la melodía, en el sentido de que el Japó, además de que bien, significa ejemplo. Y entonces ese ejemplo significa que alguien vas a ayudar también, por haber hecho eso. Y entonces eso para mí es fundamental. Yo podría decir, Japó, por el de la producción que dijo Manzi, vamos a hacer Manzi. ¿Por qué le digo a Japó? Y yo se lo digo a otros productores también, a otras producciones. Porque nadie nos daba bola con Manzi. Hace dos años que está Joaquín tratando de que alguien le compre la idea, pero grosos, productores grosos, productores grosos amigos. De San Martín, el Cervantes, producciones que decían, no la vemos, no la vemos. Y ese día de hoy que vienen, perdón, que no la vimos. Perdón, que no la vimos. Entonces, yo tengo mis diferencias con la producción de Manzi por una cuestión de, 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 como decir, formas de hacer algo. Yo lo haría de otra manera. Pero bueno, pero en eso, Japó. ¿Por qué? Por la confianza. Por la confianza, porque la vieron y confiaron en nosotros. Japó a Roberto Bisoño, que nos abrió la puerta de la comedia, que ni no teníamos teatro. No había teatro. No había teatro. La comedia es un buenito teatro. Y la verdad nos albergó. Y está feliz. Porque hace mucho tiempo que no había una continuidad de espectáculo. Y sigue. Y sigue. Entonces, Japó, yo soy de decir, y se lo digo principalmente, así como lo tomo yo, cuando veo que hay algo que sirve de ejemplo. Y eso está bueno. Porque si no, el otro, la otra versión de Japó es bravo. Y eso es otra cosa. Sí, 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 es diferente. ¿Qué buen realizaje estamos teniendo hoy? No, eso es otra cosa. Que tampoco está mal, pero son dos cosas diferentes. No, no, no. Este, qué sé yo. Yo gané el AC el otro día. ¿Sí? Bravo. Pero yo estuve ternada con unas actrices y artistas. Ahí digo, Japó. Claro. Y estando en esa noche, lo que fue ver a todos esos talentosos. Ah, eso sí. Eso merece todo un Japón. Y las busqué a cada una. La única que encontré fue, hoy hablé con Natalí, que se tuvo que ir. Pero la que encontré fue a Julita Senko. Con la que nos abrazamos y nosotros tenemos una historia en común. Yo sé que yo tengo mucho que ver en que ella esté actuando y yo sé que, y ella sabe que yo, ella tiene mucho que ver con que yo esté cantando. ¡Qué linda! Y entonces, de que hayamos podido integrar esas dos cosas más naturalmente. ¡Qué bueno! Hace muchos años, sí, sí, sí. Y entonces tenemos como un código, una comunión muy especial y además me admiro enormemente. Enormemente. Y nosotros admiramos a vos, y en los dos sentidos, pero sobre todo en el sentido más pesado de la palabra en el que hablamos hoy. Además, desde el alma, nuestro Japón es para vos, pero realmente sos digna de escuchar y de que no puedo quedar cinco horas. Es así. Yo soy muy muy grande. No, me encanta, me encanta. Y creo que ahora... Los primeros reportajes que hacían cuando cortaban decían, ¿sirvió algo de lo que dije? ¡Sí! Me decían. Acá sirvió todo porque va así. Va derecho a la edición, no hay nada porque cada palabra cuenta. Muy bien. Te agradecemos inmensamente. Corten las tosidas porque... Bueno, eso me... No, pero me enfocabas a mí igualmente. Ah, bueno. Sí, así vamos a hacer el jueguito. Mi gracias, en serio. Vayan todos a ver Manzi, el Teatro de la Comedia. Ya pasamos el chivo, vamos a poner el póster en el Japón, Argentina, porque la verdad... Yo lo voy a experimentar por primera vez, debo decirlo, me va a matar. ¿Qué? Que la veo... ¡Pero tranque, no! Pero mi socia... Yo te aseguro. Sí, te aseguro. Que es un viaje sin escalas a la emoción. Así que vayan todos a Manzi. La van a pasar bien. Manzi, la viva de Gonzaga y el Teatro de la Comedia con la señora Julia Calvo y Jorge Suárez. Un equipo increíble. Millones de gracias. No, a ustedes. En serio. A ustedes. Es así que te lo digo. Más que nunca, chapo. Ay, muah. Chapo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No, 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 no Gracias.